Es el doceno de los puntos pertenecientes al grupo de puntos extraordinarios y se enuncia como MHN12. Vamos a localizarlo en la boca en el punto medio del ligamento sublingual. Según la medicina tradicional china, éste tiene acción sobre el viento para aclarar y contra el calor. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la parálisis del músculo de la lengua, la lengua pesada, hinchazón, faringitis, fiebre, vómitos, hipo, diarrea, dolor abdominal y diabetes.